¡Buenos días mis amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más a mi canal y os traigo un vídeo de mis 10 imprescindibles, ¿vale? Productos que he ido añadiendo al tiempo que he ido probando y a los que más me han gustado, ¿vale? Y ahora os voy a mostrar. Es un poco variado, hay alguna cosa de maquilaje, alguna cosa de limpieza facial, ahora os muestro. Vale, vamos a empezar por Garnier. Garnier sacó la gama esta Skin Active, que es para pieles mixtas y grasas y promete, pues, es un gel de limpieza matificante y promete desmaquilar rostro y ojos a la vez, ¿vale? Y dejar una piel con un acabado, pues, reluciente, aunque es para piel mixta y grasa, así que quita el sebo y deja la piel, pues, no muy seca. Y lo cumple a la perfección. Deciros que al ponérmelo no me irritan los ojos, cosa que rara en mí, porque tengo los ojos muy, muy, muy sensibles. Siempre, al mínimo que me hago algo, pues, me pican, me molestan y este no. O sea, me lo pongo por todo el rostro, los ojos y me desmaquilo totalmente con este gel. Así que un 10. Está vacío, hoy he comprado otro de reposición y sería el producto número 1. En cuanto al producto número 2 y siguiendo con limpieza facial, tengo el gel de abón Nutra FX, ¿vale? Que es un exfoliante facial. A ver si se enfoca. Vale. Es un exfoliante facial 3 en 1, ¿vale? Tiene, como ya sabéis, la gama de Nutra FX, perdón, de abón. No lleva ni parabenos, ni lleva aceites. Así que es fantástica para todo tipo de pieles. En mi caso, y en el caso de mi madre que tiene la piel un poco más seca, no es posible perfectamente. Ya que lleva muy pocas pepitas naturales, ¿vale? De exfoliante, lleva pocas. Entonces, no rasca el rostro. No es para hacer. Es para hacer un par de veces a la semana o así, ¿vale? Y deja el rostro muy limpio, muy desincrusta las impurezas, ¿vale? Pero no rasca en exceso. O sea, que va muy bien para utilizar, ya os digo, un par de veces por semana, después de habernos limpiado y desmaquilado el rostro. Como producto número 2 sería este. Vale, en cuanto a producto número 3, iríamos por el pelo, ¿vale? También es de abón. Y es que he probado muchísimas mascarillas así de acción rápida, digamos, que no tenga que salir media hora con la mascarilla puesta, que pierdo mucho tiempo. Entonces, en cuanto a mascarillas rápidas, sacaré la gama de Advanced Techniques, ¿vale? La roja, que es la ultra fuerte, ¿vale? Es la reparación instantánea. 7 beneficios en uno. Como todas proveiten, 7 beneficios en una. Pero es que esta, la verdad, es que me lavo el pelo, me la pongo unos 2-3 minutos en las puntas y largos, casi en todo el pelo me la pongo, la verdad, porque lo tengo bastante seco. Y seco, me refiero a lo que son las puntas, ¿no? Y lo pongo hasta aquí más o menos. No toco mucho la raíz, pero sí que toco el flequillo y toco esas partes, ¿no? Bueno, pues me lo pongo y la verdad es que muy bien. O sea, en 2-3 minutos me deja el pelo muy liso, muy suave, muy fino, me refiero. ¿Vale? O sea, que me va muy bien. Y hasta terminada también tengo otra. Como producto número 4, este, ¿vale? Este no lo había probado nunca y me lo compré ahora que se acabó en una oferta de un maquilaje con el desmaquilador, ay, perdón, con el fijador de maquilaje por 8,95. Así que probé el maquilaje que ese que no lo había probado nunca y probé el fijador. Y la verdad es que maravilla. Nunca había usado, ya os digo, fijador de maquilaje. Solo tienes que mezclarlo y pulverizarlo sobre tu rostro de 3 a 4 veces a unos 15-20 centímetros de distancia. O sea, queda, los ojos, en mi problema es que hablo mucho, hablo mucho, cierro mucho los ojos y es muy expresiva. Entonces el maquilaje enseguida me hace líneas, expresión, hasta el más cubriente y aunque uso polvos para matificar y para que permanezca quieto todo, ¿no? Pero sé que los ojos, la sombra y esto se me cuartea a veces, ¿no? Y con esto no. Con esto no, pero tiene un pequeño fallo y es que si usas un maquilaje mate, te deja la piel un poco seca. Pero bueno, o sea, ya de por sí los maquilajes mate dejan la piel seca. Pero a ponerte esto como que fija y queda como un poco la laca de la cara, ¿vale? Como si hubiésemos puesto un poco la laca, pero va muy bien para fijar. Así que se ha convertido en un imprescindible en mi bolsita, ¿no? Vale, en cuanto a maquilaje, Vichy Dermable, os lo presenté en un vídeo que os dejaré aquí abajo, en el link, en la cajita de descripción. Se ha convertido en un imprescindible puesto que me he hecho alguna sesión de fotos y en las piernas, pues, me he tapado algún gradito, alguna imperfección que tenía, alguna venita que se veía. Y en el rostro lo uso, no a diario, pero si cuando tengo que hacer ciertas cosas, ciertas fotografías o algo, pues lo uso, ¿vale? La verdad es que va muy bien. En el rostro no lo había probado, lo he probado y es, para mí, la mejor crema para rostros acnéicos. Se trata de una crema pequeñita, no es muy grande, le va a 50 mililitros, pero me refiero que el envase, pues, como que chiquito, es fácil de llevar. Es una crema al ácido salicílico 2, ¿vale? 2% ácido salicílico, que es, bueno, bastante fuerte. Es una crema, un tratamiento de noche, que saco también a Boan hace un tiempo, la Color Skin, la Gama Color Skin, que ya sabéis que, bueno, a favor de, pues, quitar los granitos y todas las imperfecciones faciales. Y, bueno, pues la saco, me encantó, la uso por la noche, ¿vale? Solo por la noche. Me lavo la cara bien lavada, me saco todo el maquillaje, un tónico, y encima esto por todo el rostro. Y el día siguiente me levanto con la piel humectada, me levanto con la piel hidratada, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí, a la vez que cubre, o sea, a la vez que va disminuyendo mis imperfecciones, ¿vale? En este momento estoy usando esta, la verdad es que se ha convertido en un producto 10 para mí. Y ya me quedan cuatro cositas pequeñitas, son de maquillaje, ¿vale? Cosmética, digamos, a ver. Esta es la cajita de NYX, ¿vale? Se llama... Este llama un nombre bonito... Samantha, ¿vale? Es el Cobalt Blue, ¿vale? Es un delineador de ojos en gel, en un potecito en gel, de NYX, ¿vale? Es pequeñito, es muy mono, y como veis lo he usado un montón, ¿vale? Lo uso para hacerme las cejas. Como podéis saber, me quité media ceja, ¿vale? Porque quería subirme un poco, pues, las cejas hacia arriba. Si queréis un vídeo acerca de esto, yo os lo hago sin ningún problema. Yo os enseño mis cejas al natural, que da un poco de miedo. Pero da igual, la cosa es que me encanta la forma que les puedo dar, ¿no? Las subo mucho. Y, pues, me gusta. A ver si se ve. Y este es maravilloso, es resistente al agua, es muy fantástico. Así que para mí es un producto diario que uso, ¿vale? Así que también se convierte en producto 10. Vale, sigamos, sigamos, señores y señoras. En cuanto a labiales, yo uso muchos labiales. Tengo muchísimos, muchísimos. Una colección que no acabaría nunca y que además se va a ir incrementando. Pero si tengo que decir dos favoritos, tengo uno oscuro y uno claro, ¿vale? En cuanto a oscuro, por la colección de San Valentín, de este año 2016, abonza como una colección de labiales, como con, ¿veis? Con corazoncitos y tal. Y este es el Valentino, el tono Valentino. Y es un rojo, bueno, chicos y chicas, apasionante. Como veis, ya me queda poco. La barra es arena de corazones. Mirá qué linda. Y me encanta. Me encanta porque es hidratante, ¿vale? Que es lo que más busco en un tupe labiales, que sea potente e hidratante. Y en cuanto a colores, claro, me compré hace poco el Posh Petal de Abon. ¿Vale? Que es un tono que combina perfectamente con mi blusa. De hecho, lo podía haber usado. Que esta blusa, si queréis, está en Verska por 20 euros, ¿vale? No he hecho haul esta vez porque compré pocas cositas. Me compré esta blusa y un pantalón tejano como con bolsillos. También me costó 20 euros. Está súper bien. Vale, a ver si... Bueno, es como anchito. Es muy bonito, la verdad. Haul en medio del brillo de imprescindibles. Bueno, siguiendo, pues, el claro, ¿no? Es este, ¿vale? Y es mate. Que también, bueno, lo he usado aunque queda mucho porque es que es inmenso esto. Me gusta mucho a mí terminar los productos. Es seco porque es mate, esto sí, pero aún así no es de los más secos de los mates que he probado, ¿vale? Ya os digo que siempre Abón tiene una gama así como muy hidratante dentro de lo mate y seco. Y en cuanto a ojos, un corrector, ¿vale? Es un corrector que ya os mencioné en varios vídeos. De hecho, creo que lo comparé con el Alcan Bondi porque... ¿Qué me canso de tanto hablar? Lo comparé con el Alcan Bondi porque... A ver, respecto al precio, es muy barato. Me costó, si no lo creo recordar mal, 3 euros. Su precio es de 7 u 8. Pero lo compré en oferta y me costó 3 euros. 2,95 por ser exacto. Y tiene 3 tonos, ¿vale? Este es el medio. Light medio. ¿Vale? Y... Bueno, la perfección humana hecha realidad. La perfección canceladora hecha realidad porque me lo pongo solo cuando tengo granitos y tal. Y debajo de las ojeras y encima. O sea, me aplico debajo y luego con la Vitu Letters pues me aplico por toda la zona del ojo, ¿vale? Hace que cuando me maquille encima me haga la raya en los ojos del delineado no se me cuarte. El de Alcan Bondi ya os comenté que en muchos correctores el fallo que tienen es que tarda muchísimo en checar o es que son muy pastosos los de alta cobertura que es lo que yo uso, ¿eh? Son muy pastosos entonces bueno, están ahí, ahí y claro, a ver cuando te pones un delineado o un rimeo o algo al que mueves el ojo clac, quedan marcados debajo. Y estos hoy lo uso y como podéis ver pues está todo impoluto, ¿vale? La sombra que estoy usando es la paleta de NYX Color Advance no me acuerdo como se llama. Aquí abajo os la dejaré, ¿vale? Es un lila que estoy usando muy bonito que tiene y me lo he agradado es muy bonito y abajo os dejo todo y bueno, chicos y chicas esto ha sido todo, ¿vale? En cuanto a los 10 productos favoritos meses imprescindibles de esta época del año de navidades y quería también preguntaros una cosita y me la dejáis abajo en comentarios cuando hablo en el vídeo siempre os digo hola, mis amores, tal, tal pero veo que muchísimas de las youtubers tienen nombre como, no sé criaturilas o yo qué sé algo y a veces os he llamado Barbies pero como es muy postizo, ¿no? No sé ¿Qué opináis? ¿Qué nombre os gustaría peticiones aquí abajo? ¿Qué nombre os gustaría que os llamara? No sé Barbies azules o yo qué sé algo nuestro a ver, entre todos creamos algo aquí abajo, ¿vale? Me lo dejáis y nada un besazo muy grande os quiero mucho gracias por ver el vídeo